Hijo 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 entregar la mañana quiero cantar de alegría a villegra mexicana yo le cuento a sus franeras y flores a sus franeras y flores son como taniscares de la muerte mis amores México lindo y querido si muero lejos de ti que digan que estoy dormido y que me traigan aquí que digan que estoy dormido y que me traigan aquí que sigo lindo y querido si muero lejos de ti échele bonito y miro lejos si señor que me enterren en la sierra al pie de vos la que llame y que me cubra esa tierra que es cuna de hombres cabales en la guitarra mía al despertar la mañana quiero cantar de alegría a mi tierra mexicana México lindo y querido si muero lejos de ti que digan que estoy dormido y que estoy dormido y que me traigan aquí que digan que estoy dormido y que me traigan aquí que digan que estoy dormido con mi tierra y que me traigan a mí que me traigan aquí y que se ponen aquí y que se vea la hora de ir a la nyle y eso es para que lo puedan ver y eso es para que lo puedan ver y eso es para que lo puedan ver ¿Quién?